Ahora vivo para ti Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí Y has cambiado mi dolor por tu amor Me has dado libertad, vida eterna y mucho más Más de lo que pueda imaginar Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó Siempre te amaré Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo mi Jesús Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí Y has cambiado mi dolor por tu amor Me has dado libertad, vida eterna y mucho más Más de lo que pueda imaginar Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó Siempre te amaré Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo mi Jesús Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó Siempre te amaré Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo mi Jesús Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús